Una cuádruple colisión se dio esta mañana en la calzada Roosevelt, en donde resultó herida una mujer en estado de gestación y la persona más afectada fue una niña, quien fue trasladada también a un centro asistencial. En la calzada Roosevelt, en la tercera avenida de la zona 11, en ese lugar, ha obtenido una cuádruple colisión en donde se han encontrado vehículos personales. En este caso, es una menor, la que resultó herida de una cuádruple colisión. Se trata de los vehículos de placas particulares 332 FZC, el otro vehículo de color gris, la camioneta, placas particulares 661 FTH, el vehículo que está con la puerta abierta con placas particulares 248 HPJ y el vehículo blanco, placas particulares 454 DTW. En ese momento, podemos mencionarle que los bomberos municipales fueron los encargados de llegar hacia este lugar y se confirma que una niña de 10 años resultó con posible esquíce en su pie izquierdo a causa de esta colisión. Ella viajaba junto con su padre en el vehículo rojo, que observa en sus imágenes. Y en este caso, su nena es la que salió más perjudicada. Más perjudicada y yo soy el carro más perjudicado, pero material no me interesa, solo mi nena. ¿Usted la llevaba a estudiar? A estudiar. ¿Y ella cómo se encuentra? ¿Cómo la ve usted? ¿Usted ya está mal? Soy de cruz, me cruza, tiene la semana del covío y la tengo que llevar al hospital. ¿Y ahorita qué es lo que están esperando ustedes? La otra ambulancia, porque seguimos la ambulancia para que se lleve la señora embarazada. Y ahorita tienen que ir a la ambulancia para llevarse la mina a Pedro. Muchas gracias, caballero. Bueno, eso es lo que sucede. Y también es importante mencionar que a raíz de esta situación es de que se da un tanto más de tránsito y van por ese sector.